El diamantado, también conocido como granallado, es un proceso utilizado para mejorar la apariencia y durabilidad de los rines de aluminio en vehículos. Algunas de las principales funciones y beneficios del diamantado de rines de aluminio incluyen 1. Mejora del aspecto visual. El proceso de diamantado crea un acabado brillante y uniforme en la superficie de los rines, mejorando su apariencia general. 2. Protección contra la corrosión. El diamantado genera una capa protectora en la superficie del aluminio, lo que ayuda a prevenir la corrosión y el desgaste prematuro de los rines. 3. Aumento de la durabilidad. Al crear una superficie más resistente, el diamantado incrementa la vida útil de los rines de aluminio, especialmente en entornos con condiciones climáticas adversas o donde los rines están expuestos a impactos y desgaste frecuente. 4. Mejora de la adherencia de los recubrimientos. Después del diamantado, los rines de aluminio pueden aceptar mejor ciertos recubrimientos, como pintura, laca o cromado, lo que permite una mejor fijación y apariencia a largo plazo. 5. Eliminación de imperfecciones. El proceso de diamantado ayuda a eliminar pequeñas imperfecciones y marcas en la superficie de los rines, dejándolos con un acabado más uniforme y limpio. Si te gustó el video no olvides suscribirte.